En nuestros vanos intentos de ignorar las penas internas, eligen activar un mecanismo que los hace escuchados a través del cuerpo. Siempre es difícil, a menudo vivimos situaciones donde nos cuesta reaccionar, necesitamos un trabajo para poder vivir y los estados de estrés casi siempre están asociados a este medio. No podemos controlar todos los eventos negativos que nos llegan, la vida no es un camino donde todo esté planificado y donde la tranquilidad esté asegurada, pero debemos estar preparados, tener armas, habilidades personales para poner límites, para decir en voz alta lo que queremos, para mantener una autoestima bien reforzada donde no nos dejemos caer en el abismo de la impotencia. Es normal sentir nervios, miedo, angustia, pero siempre en momentos puntuales y de forma temporal. Si esas emociones persisten durante mucho tiempo, nuestro cuerpo eventualmente terminará quejándose y enfermándose. Las penas internas deben ser sanadas, o al menos sanadas para poder avanzar con una correcta calidad de vida. Las penas no curadas terminan manifestándose de una manera u otra en nuestro cuerpo. En nuestros vanos intentos de ignorar todas esas penas internas, se activan mecanismos que únicamente nos enferman. Seguro que te ha pasado alguna vez, la urgencia de ir al baño cuando te hacían un examen, ese nudo en el estómago cuando esperabas noticias, ese dolor en el pecho cuando alguien te lastima con sus palabras o comportamiento. Todo esto viene a mostrarnos irrefutablemente que existe una clara unión entre cuerpo y mente. Si nuestra mente sufre, nuestro cuerpo también. Es lo que en psicología llamamos trastornos psicosomáticos. Y todos, absolutamente todos, lo experimentamos continuamente en mayor o menor medida. Trastornos psicosomáticos es cuando la mente sufre. Los trastornos psicosomáticos suelen tener como base fundamental el hecho de tener que asumir emociones muy intensas. Emociones que no podemos llegar a procesar y que gestionamos de forma negativa. Tomemos un ejemplo. Alguien que tiene un mal trabajo o un jefe que desprecia sus esfuerzos. La persona llegará a casa abatida, dolores de cabeza, posiblemente sufrirá de insomnio y esta situación de estrés puede conducir a una úlcera estomacal o depresión nerviosa. Lo mismo sucede si nos rompen el corazón. Por ejemplo, si dejamos una relación y no afrontamos adecuadamente ese estado. La tristeza terminará alimentándose día tras día de nuestros pensamientos hasta quedar atrapados en el cuarto oscuro de cualquier enfermedad. Volencias que no tienen una base orgánica objetivada. Enfermedades producidas por la mente. Tristezas incuridas que no hemos querido atender y mirar. Pero veamos qué manifestaciones clínicas pueden producir los trastornos psicosomáticos. Cardiopatía isquémica. Tensión. Competitividad. Esta enfermedad generalmente deriva. Cefalias tensionales. Es la más frecuente entre la población general cuando tenemos un problema. Asma bronquial. El estrés en general y ciertos estados emocionales pueden desencadenar ataques de asma. Dolor lumbar. El dolor lumbar es una de las principales causas de baja por enfermedad. Casi siempre se asocia a problemas emocionales y de tensión. Eczema. Consiste en la formación en la piel de vesículas y póstras con gran picoria menudo asociadas con el estrés. ¿Qué pasa si comenzamos a liberar todas esas pedas incuridas que hemos mantenido encerradas durante tanto tiempo? Depende de nosotros abrir esas puertas. En nuestras manos está la felicidad misma. ¡Gracias! ¡Gracias!